Hola, hola, amigas y amigos. Hoy les quiero compartir la poda y siembra de esquejes para obtener unas matas bellas, unos árboles hermosos de esta hermosa, ¿cómo se llama? Le dicen la millonaria, la llama plata, la dólar, la planta de la riqueza, la planta de la suerte, la planta de las buenas energías, la planta de la suerte, ¿ya les dije? Bueno, ¿cómo más le llaman? Llade, llade. Bueno, vamos a podar porque le quiero dar forma de arbolito enano. Miren, miren, entonces quiero despejar esa parte y empecemos entonces. Así es como está ahora y vamos a quedar como que, vamos a ver cómo queda luego de la poda. Empecemos. Bueno, voy a empezar con un, realmente no le voy a sacar mucho, poquito. Cayó. Así es como le corté con un cúter, aunque se podría hacer también con la mano. Y para los esquejes vamos a ir sacando estas dos hojas para despejar el tallito. Voy a ir colocando en ese recipiente. Ahí, tiene un poco de agua. Voy a ponerle de cabeza. Y así voy a seguir haciendo. Ahí saldrá un retoño aquí, otro acá. Igual, aquí y acá. Seguimos buscando por dónde ir podando. Aquí. Ahí saldrá un retoño aquí, otro acá. Ahora es mediodía. Está un sol. En Ecuador es así el sol. Y aquí le voy a cortar otra vecita. De esa forma vamos podando. Y esos cogoleos ya son esquejes para... Son esquejes para seguir sembrando. Y de esa forma vamos reproduciendo el yade. Por aquí abajo me interesa dejarlo despejado. Está siendo bien. Espero que no suene. Que no salga el video. Estoy despejado. Estoy despejando los tallos porque quiero... Las hojas también hay que sacarlas para que se despeje. Veamos. Todavía no se despeja. Entonces hay que sacar hojas. Se va despejando de a poco. Sol... Que sol. que solazo bueno por acá también hay esta ramita es que abajo miren también mi bebecina tiene un planterío por allá tiene una especie de vivero uy plantas bueno sigamos creo que esta debo cortar por acá abajo no me simpatiza no me simpatiza por aquí esta, esta la voy a cortar aquí y ya decimos que esta lo corto ahí hasta acá miren la cantidad de esquejes que voy reuniendo esas son las nuevas plantas así es como se reproduce esta esta planta es fácil no es complicado solo necesitan buena tierra que sea nutritiva no necesitan mucha agua mi tierra está brava no sé por qué es celosa es territorial es uy uy aquí está ve diga hola wow wow solazo ella se aguanta el solazo por estar en mis pies bueno bueno dijo la mula al freno que ya no sé por dónde así casi se me va abajo eso es lo que no queremos que caiga adentro por favor bueno miren cómo va quedando ya un poco aireado un poco despejado aquí hay un bebé que no hace falta no hace falta este bebé con cuidadito le hemos cortado es una planta resistente no hay que tener mucho cuidado realmente es generosa esta mata hemos cortado dos retoños vean que aquí tengo una montaña de esquejes nuevas plantas esta esta que hago la voy a cortar solo con la mano aquí miren solo he sacado eso quiero que se haga así 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 y aquí si toca volarle esto solo con la mano hay que volarle esto solo con la mano los cobollitos porque necesito aquí un cobollio muy chico ya le saqué miren para que nazca dos ramas de cada cada corte miren realmente se hace con la mano esto si están viendo yo con el sol casi que estoy ciega por aquí este está alto así que con la mano ya bueno así está quedando es que es un sol muy fuerte no así está quedando que no me gusta por aquí quiero dejarle despejado son dos arbolitos creo que debo separarles ese creo que es el secreto separarles bueno por el momento ya esta montaña de esquejes reservamos por aquí la montaña de esquejes todas estas son nuevas plantas la poda del arbolito se convierte en nuevos esquejes si tenemos que ir despejando el tallito es que no tengo el trípode me olvidé de traer y ya esto queda nuevo esqueje si quieren déjele ahí que se seque una semana que se cicatrice aquí y si no puede en el mismo momento ya plantarle en macetas sembrarle y empieza el desarrollo ya la nueva mata yo le voy a dejar una semana que se seque acá les quiero compartir ahí está el podado acá tengo las nuevas matas hay que ir sacando la maleza ahí tengo las nuevas matas este gordo de aquí este arbolito gordo está hermoso le encanta vivir en esta esquina así que hay que sacarle las hojas ya viejas para que no le para que esté hermoso y y la maceta está pequeña que debo cambiarle voy a me hace falta comprar nuevas macetas y mire se lo va colocando así en jarritos estos ya están listos para trasplantar y entra las nuevas plantulas plantas los nuevos esquejes plantados recién ya mire que bonito no estos están ya listos para mandar a maceta más grande este es como los bebés a los bebés tú no le pones zapatos grandes entonces va en maceta pequeña como a los bebés colocamos macetas pequeñas a los esquejes igual colocamos así mismo en macetas pequeñitas van creciendo vamos poniendo en macetas más grandes así es disculpen la comparación que les daba de los zapatos y este no necesita poda no veo un gran desarrollo pero el tronco me encanta está gordo bueno espero que les haya gustado bueno voy a voy a sembrar unos esquejes para que vean como les coloco nada más sin ningún misterio entonces vamos a coger este vamos a hacer un pequeño orificio y colocamos esa es la nueva matita con una sola mano estoy aquí luchando le hago un pequeño orificio y lista la nueva mata como les dije hay que despejar sacar un poco de hojas y ya tengo tres matitas nuevas que vienen acá a la mesa oh oh ya aquí están las tres nuevas matas día a día se van a desarrollar solo colocar agüita y buena tierra nada más bueno la verdad que yo mismo hago el abono orgánico traigo acerrín viruta hojas de legumbres hortalizas y yo misma hago el el abono orgánico entonces la tierra es buena bajo un poco el sol así que quedémonos con esta imagen del ya de podado nos vemos chao chao les espero con el siguiente video o o yo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.